Música Bueno y aquí íbamos corriendo porque hoy tenemos un tour para ir a Hallon Bay y la verdad la agencia estaba re escondida Entonces... Pero las buenas noticias es que apenas llegamos nos dijeron que gratis nos iban a hacer un upgrade a un barco más grande, más cómodo, me costaba mucho más Pero nos dieron callados porque solo es a ustedes ¡Ay qué emoción! Creo que empezamos con el pie derecho, pero vamos tarde, tuvimos que comprar un pan porque no tenemos ni que desayunar No sé en qué momento no estoy en la tarde, ahorita no estoy tomando Música 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 y la foto es de cuando recién lo sacaron, entonces, esos que ustedes ven en la calle no son recomendables, ya entren a los sitios turísticos, a las agencias y ahí les van a decir que hay en sí botes de una, dos, hasta cinco estrellas y de eso va a ir variando los precios, ya un bote de mejor calidad ya va desde los 100, 150 dólares de la noche hasta mi buen llegar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno y de vuelta al cuarto, como viene será el almuerzo, muy completo, delicioso y así vienen todas las comidas incluidas, luego el almuerzo vienen las actividades que son toda la tarde, así que nos vamos preparamos, el barco empezó a echar humo, el barquito chiquito, llegamos a la mitad de la la chiquita bendita que sorprende miren este es uno de los barcos que es una estrella y nomás como se llama, miren esto Junk tenemos que subir, es que como 400 o 500 escalones a este paso, con tanto turista peligroso, no confíen mucho en las cuerdas, se va viendo cada vez más y ahora para abajo, más comida bueno bueno y recién volvimos al barco y nos dan otros 10-15 minutos para alistarnos y ir a otra actividad que es montar kayak entre unas cuevas y nos estaba contando el guía que al parecer están filmando Asia Next Top Model, un programa muy famoso de modelos vamos a hacer una vuelta más rápido por favor vamos a subir con chofer bueno y después de un día de actividades, ya de vuelta en un bote, nos bañamos y ahora viene la hora de la comida, vamos a ver nos sorprenden esta vez como en el almuerzo yo digo que sí no 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 no